Juergen Ramírez, el duro de la percusión ¡Embajadores! ¡Let's go! Puras tonterías, oh puras tonterías la que dices tú Que si te ves muy linda, que a ti todos te admiran Y que eres la mejor en la universidad Puras tonterías, y yo no sé qué hacer cuando te escucho hablar Me tienes esperando, y yo no sé hasta cuándo Que dejes esa tonta y falsa ingenuidad ¿Por qué no piensas, por ejemplo, cuánto amor Tienes guardado para mí en tu corazón? ¿Por qué no piensas que pasó la última vez Que no quisiste darme un beso sin razón Y lo que sientes cuando estás cerca de mí Y mis caricias son tan solo para ti O lo que piensas del futuro de los dos Si para siempre seré el dueño de tu amor Puras tonterías, oh puras tonterías la que tú me das Un beso pequeñito, de amor solo un poquito Y solo una caricia sin intimidad Puras tonterías, pareces una niña y estás grande ya Me tienes esperando, y yo no sé hasta cuándo Que dejes esa tonta y falsa ingenuidad ¿Por qué no pasas, por ejemplo, junto a mí? Toda una noche con ardiente frenesí Vas a sentirte como nunca tan feliz Vas a querer que no me alejes más de ti Y en vez de darme solo un beso alguna vez Y una caricia siempre antes de las diez ¿Por qué no piensas de una vez como mujer? Y me haces dueño de tu vida y de tu ser ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no pasas, por ejemplo, junto a mí? Toda una noche con ardiente frenesí Vas a sentirte como nunca tan feliz Vas a querer que no me alejes más de ti En vez de darme solo un beso alguna vez Y una caricia siempre antes de las diez ¿Por qué no piensas de una vez como mujer? Y me haces dueño de tu vida y de tu ser